Es nuestro tiempo amor Y nada me podrá alejar de darte mis sueños Y nada me podrá alejar de darte mis sueños Es nuestro calor Y son los que nunca me ves más por dentro Es peor que un desierto Puede ser que todo parezca distinto Hoy nos hundimos en el fondo de nuestro temor Y desde que nos miramos hoy Entiendo un poco más mi alrededor Es nuestro tiempo amor Y nada me podrá alejar de darte mis sueños Y nada me podrá alejar de darte mis sueños Es nuestro calor Y son los que nunca me ves más por dentro Es peor que un desierto Puede ser que todo parezca distinto Y no lo es Entiendo un poco más mi alrededor Yo no pienso en vos Puede ser que nada vuelva a ser como antes Sé que estamos Perdemos el tiempo Es nuestro tiempo amor Es nuestro tiempo amor Y nada me podrá alejar de darte mis sueños Voy a amarte Voy a amarte Voy a amarte Voy a amarte Es nuestro calor Y son los que nunca me ves más por dentro Es peor que un desierto Y esto es lo que soy Y nada me podrá alejar de darte mis sueños